Y va a hablar ese tema con mucho cuidado Pero le quiero hablar unos minutos Busque rápido Génesis Capítulo 12 Gloria a Dios lo voy a leer rapidito Los que están sentados póngase de pie en reverencia a la palabra Dios está aquí Que lindo que se están gozando Pero Jehová había dicho Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela De la casa de tus padres A la tierra que te mostraré Aleluya Muévete y vete Dios había hablado hermano Abraham Puede sentarse lo que tiene en silla Gloria a Dios Aleluya Hace poco estuvimos ministrando en un lugar Así rapidito Y había una unción tan poderosa Que le dijimos A un joven Ujier Camina por el pasillo Y él empezó a caminar Luego le dije Otra persona Síguelo Y la persona lo siguió Le dije a dos personas más Síguelo Den siete vueltas Cuando la dieron Dios le bajó el estómago Había rebajado de peso Mientras daba la vuelta Se fue el mes pasado Un hermano se rió gozoso Con el milagro Le dije ¿Te gustó el milagro? Me dijo Sí Pues abrázalo Y dile que le gustó ¿Te gustó el milagro? Cuando él lo abrazó Rebajó de peso también Padre que gloria Dirá el que está a tu lado Hay una gloria terrible Lo que Dios va a hacer Lo va a hacer rápido Si sientes fuego en la cabeza Y te falta cabello Es que Dios te va a crear cabello ahí ¿Ya te sacudiste? ¿O no te has sacudido? ¿Te sacudiste? Sacúdete Se metió Dios aquí Voy a hablar rapidito Que gloria hay aquí esta noche Que gloria Si sientes un sabor a metal en tu muela Fue que Dios te la arregló Así es que alaba Que Dios arregla las muelas todavía Si sentía que veía opaco Vas a ver claro esta noche En una unción predicando Gloria a Dios en texta Una hermana corrió Fue al baño Y botó una cuanta piedra Que tenía en los riñones La trajo en un vaso Siento una gloria de Dios terrible ¿Está listo? Pregúntale al que está a tu lado Si está listo Hace unos meses Estuvimos en Higüey Cayó una gran lluvia No pude recoger los testimonios Y el hermano estuvo ahí Al otro día pregunté ¿Cuántos fueron sanos? Había una unción terrible Una señora pasó y dijo Yo tenía un dolor de muela Tan grande anoche Pero abrí la boca Para decírselo a la otra hermana Y la muela salió de raíz Y me cayó en la mano No te estoy preguntando Si lo crees Te estoy diciendo que Dios lo hace Hay una gloria aquí Pregúntale al que está a tu lado Si está listo Si sientes fuego en los pies Dios te endereza las piernas ¿Estamos listos? Deme en 10 minutos ¿Listo? Dime si está listo Que se metió Dios aquí León ruge ¿Puede rugir el león? ¿Sí o no? Padre, qué gloria Padre, qué gloria Qué gloria Qué gloria Qué gloria Qué gloria Pregúntale al que está a tu lado ¿Sientes a Dios sí o no? Dale la mano Pregúntale ¿Sientes a Dios sí o no? Pregúntale ¿Por qué no lo alabas entonces? ¿Por qué no lo alabas? Hay una unción en estos tiempos Aprovechale Esta es tu noche Qué gloria Qué gloria Esta tarde me decía Ahorita cuando venía un joven Me decía Randy Escuché el mensaje El fantasma Yo le dije Cuando yo fui a Cuba No me conocían A Randy No lo conocían Lo que escuché en Cuba Por donde quiera Está el fantasma en Cuba Yo le decía ¿Quién es tú? El fantasma llegó a Cuba Porque ese fue el mensaje Que escucharon allí ¿A quién he escuchado? ¿Alguien me está persiguiendo? Pero te va a perseguir La gloria del Padre Esta noche Agárrala Agárrala Gloria a Dios A su nombre Cuando nosotros Pensamos rapidito En vete Esta palabra Me la dio el Señor En oración Antes de venir para acá Vete Hay momentos Que le hablamos A la juventud Que se quiera levantar Voy a ver Como abrevio esto En diez minutos Que se quiera superar Dios le habló a Abraham Vete Hay momentos Que hay que moverse Hay momentos Que tú tienes que Esforzarte y caminar Vete de tu tierra De tu parentela De los que lo rodeaban Los eruditos Y teólogos Creen que Abraham Su descendencia Era lo que Se conoce Como le gustaba La astrología Y él Aparentemente Le gustaba La astrología Y Abraham Estaba envuelto En un poquito Su descendencia En idolatría Por eso Le dice Muévete Y vete Mi punto Mi punto es Juventud Que hay aquí Esta es una tierra De grandes líderes Especialmente San Pedro De Macorís Santo Domingo Completo Está pasando Ahora por un Gran avivamiento La visión De Dios Para ti En esta hora Es todo lo que Tuve que peligroso Al lado tuyo Muévete Lo que quiere Dañar tu sueño Muévete El que te quiere Opacar Muévete Muévete De lo que te quiere Ensuciar Hundir Dañar Aleluya Si tu ves algo Raro Que quiere opacar Tu sueño Muévete Siento la presencia De Dios Muévete Un soñador No lo detiene nadie Nadie se meta Con un soñador Si tu ves a alguien Que es demasiado Negativo Y no tiene visión Quédate ahí Que me tengo que mover Porque yo me voy A mezclar Con gente Que le crean El poder de Dios Gente que le crean A Dios Voy a tener Que abreviar Gloria a Jesucristo Bauta Hay una unción Terrible hoy Hay una unción Terrible Y Dios le dice Vete Porque hay que moverse En breve palabra Vete Si tu ves peligro Muévete Vete Donde tu veas Cosas Que a Dios No le agradan Y van a atentar Contra tu beneficio Físico Y espiritual Muévete Rapidito Porque hay gente Que Dios La quiere levantar La quiere bendecir Gente que se están Detacando En diferentes áreas Incluso en el cántico En el deporte En el comercio Alguien te quiere Aplastar tu sueño Alguien te quiere Aplastar tu visión Si hay peligro Aléjate de todos Los que vicios De todos Los que pecados Fornicación Adulterio Todos los que Aleluya Quiere dejar tu vida Muévete Santo 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 No te metas Con un soñador No te metas Con una soñadora Hay gente Que le encanta Señalar a uno Tú no sirves Tú no vas Para ningún lado Tú no vales nada Míralo bien Y hoy me va a dar Coraje a mi espiritual Yo le voy a mostrar A esta gente De lo que yo soy capaz Con la ayuda de Dios Le voy a mostrar Que Dios está conmigo Como poderoso gigante Y van a escuchar De ti Alaba lo que él vive Van a escuchar Quien eres Siento una unción terrible Van a saber De lo que eres capaz Hay un testimonio Siento a Dios Por si alguien Siente fuego aquí Un testimonio Que impactó Que impactó Mi vida Es uno de los pueblos Que estuvimos Llegó un hombre Humilde Y me trajo Un hijo De esos Mongoloides Que no se mueven Hablando del sueño Vete Del que tiene duda Llegó Mongoloides Y no caminaba Y me pidió Que orara por él Yo le dije No, no te preocupes Déjalo ahí Porque si yo no siento Unción Yo no oro En el mensaje Sentí la unción Él me levantó El niño Cuando se metió Dios Él lo soltó Y lo puso en el piso Y el niño Empezó a correr Dete Ramonita Ramonita está ahí Que la vi Cuando el niño Empezó a correr La esposa El hombre Empezó a hacer Y a revolcarse Por el piso Por la unción De Dios Pero la esposa Salió corriendo Y agarró El niño Y me miró Y me dijo Él no puede Estar caminando Él no camina En otro tiempo Yo lo hubiera reprendido Pero entendí Que ella no sabe De lo que Dios Es capaz Entendí Que ella no tiene La misma fe Nunca Regañe A alguien Que no tiene Tu misma fe Yo le dije Señora Yo le entiendo Ella llorando Él no camina Señor predicador Él no camina Usted no me entiende Empezó a llorar Él no puede caminar Señora Yo le entiendo Pero si Dios Quiere que él camine Suéltelo Si Dios Quiere levantar Ese hombre Deja que Dios Lo levante Si Dios Quiere levantar Esa vida Deja que Dios La levante Dios es Dios Lo soltó Y la abuelita Lo agarró Y dijo Él no camina Me dijo llorando Señora Suéltelo Que hace que Soltaron el niño Y empezó a correr Uno brincaban Uno saltaban Y eso era terrible Lo que le quiero decir Es la combinación Del que tiene fe Y el que no tiene fe Si usted no sabía Para prenderle una bombilla Hay un cable negativo Y uno positivo ¿Cuál tú eres? Cuidado 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 No conteste El punto es Como el Señor Le dice Esclava esa palabra Si ve peligro Si tú ves algo Que te va a dañar Tienes que moverte Del área Moverte rápido Porque puede que Dios Tenga misericordia De ti Pero puede que Dios Se enoje Hay un joven Que me hizo llorar Porque me contó Randy Fui a una discoteca Y a las dos de la mañana Vi una mujer Que me encantó Y quería bailar Con ella Ella me empujó Y me insultó Y yo le dije Que tú te crees La más linda del mundo Él le insultó Para atraer Y le dijo Púdrete Perdonando la expresión Ella le dijo Así que me pudra ¿Sabe qué? Yo quería estar contigo Pero una voz Me dijo que no Y él se asustó ¿Por qué? Porque yo tengo sida Y una voz me dijo Que no te haga daño No sé si me está entendiendo ¡Muévete! ¡Suelta! ¡Va! Abre la boca Suelta tu lengua Y alaba a Dios Una voz me dijo A él no Él le dijo Llorando a mi mamá Estaba orando Por mi gracia Hay gente aquí Que está bajo la rodilla De alguien Están en victoria Abre tu boca Suelta tu lengua Y alaba a Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Hay bendición! ¡Hay bendición! ¡Gloria a Dios! Si ve algo malo Aunque te digan cobarde Tiene que correr Tiene que correr A prisa Llegaron los ángeles Salir a prisa Le dijeron a Llor ¡Muévete! ¡Sal! Con la familia ¡Vete! Y Llor Espérate un momento ¡Muévete! Si ve peligro ¡Muévete! Llor se movió rápido Con la familia De momento Porque estoy un poquito Rápido Dice la Biblia Que el profeta Eliseo Le dijo A una tsunami ¡Muévete! A vivir donde pueda Que Jehová llamó el hambre Hay cosas que Dios Las llama también Dios llamó el hambre Le dijo a Él O sea El hambre no se gobierna Dios la llama La prosperidad No se gobierna Dios la llama también Dios puede llamar Y cambiar tu historia Cambiar tu mundo Dios puede llamarte A ti que todo el mundo Te señala Llamar la prosperidad Y darle una orden A que vaya donde tú estás ¡Alábalo que Él vive! Bueno yo siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios Que pena que estoy rápido Siento a Dios Siento a Dios Siento a Dios La última vez que estuve aquí Decía que veía un ave gigante Que se sacudía Y los ángeles se la llevaban Alguien me dijo Que una mujer fuerte de acá Hace tú a Cristo esa noche Jesucristo para terminar Porque tengo que honrar Que voy a terminar rápido Le dijo una sola palabra Cuando Satanás Lo terminó de tentar Escuche Cuando Satanás Lo terminó de tentar El Señor lo reprenda Jesucristo Jesús dijo Vete Ahora hablando en otro sentido Vete de aquí Satanás Vete Hay cosas Que hasta hoy Te tenían agarrado Hay cosas Que hasta hoy Te tenían atado Hay cosas Que hasta hoy Te tenían Deprimidos Atormentados Sin fuerza Y en una pesadez Y en una pagadera terrible Va a ser tú Lo que hizo Cristo Eres tú Que le vas a decir Ahora vete Tú me vas a soltar Porque yo soy propiedad De Dios Vete Vete de mi familia Vete de los que me rodean Alguien tiene autoridad Aquí para estar Alguien tiene Alguien tiene autoridad Aquí Levanta la mano Y dile Vete de Mario Vete Santo No vas a seguir Así abre la boca Y dices Vete Vete depresión Vete malicia Vete fuerza del infierno De los que me rodean Vete porque yo voy Para adelante ahora Este es mi año Vete miseria Vete hasta dura Vete opresión Vete 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 Átalo Vete Hoy te vas a levantar Hoy vas a sentir El poder de Dios Hoy vas a sentir Vete 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 Suelta esa mujer Que es propiedad de Dios Suelta ese hombre Que es propiedad de Dios Tú tienes derecho a triunfar Tienes derecho a ser feliz Levántate 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 Vete Comunión 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 Que en esta área Que Jesús le dijo Con autoridad Vete Esa va a ser una autoridad Tan grande Que Dios te va a dar Hoy Me escuchaste Dios te va a dar Una autoridad Tan grande Hoy Para cuando le diga Las tinieblas Vete Tiene que moverse Y rápido Te va a dar Género Poderoso De lenguas De guerra espiritual Te va Te va Te doy autoridad Te dice Dios Atienda Atienda hermano Atienda Atienda hermano Te doy autoridad Me dice Dios Te doy autoridad Para que haces Te doy autoridad Pero agarra La suelta Las lenguas De fuego Que Dios Está pisando Tierra de fuego Está pisando Terreno de fuego Espiritual Está pisando Terreno de victoria Está pisando Terreno de guerra Espiritual Está pisando Lugar de unción Alabando a Dios Hermano Hoy tú te vas A levantar Hoy recibe Tu milagro Hoy recibe La unción De Dios Hoy le dice A toda malicia Te vas Porque te vas La autoridad Sierva Autoridad Autoridad Sierva Autoridad Te doy autoridad Me pediste autoridad Te doy autoridad Me Hay mucha gente Bajo el poder De Dios Mucha gente Siendo libre Mucha gente Cayendo Bajo el poder De Dios Si cayó Al lado Tuyo Suelta La autoridad Que Dios Te dio Dios Está operando Está haciendo Milagro Siente una unción La persona Que le gusta Interceder Reciban Autoridad Reciban Unción Fresca Reciban La bendición De Dios Intercede Intercede Clamando Intercede Intercede Tengo poco tiempo Pero está soplando Dios Aquí esta noche Está levantando Adolescentes Con poder Está levantando Hermanas De poder Está levantando Gente con la autoridad De Dios Con esa misma unción Vas a sacar Los otros jóvenes De la calle Le vas a hablar De Dios Va a impactar Tu área Va a impactar Tu área Van a saber Que Dios Te tocó Que Dios Te levantó Van a saber Que hay una unción Terrible Te está quemando La verdad Bajo el poder De Dios Si lo alabas Te goza Si lo alabas Te goza Si lo alabas Te goza Vuelve para atrás Vuelve 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 Te doy autoridad Para que vuelva No te ves que te estás quemando Y estás aguantado Vuelve para acá Y para allá Y alaba a los que él vive Cuando la unción Baja sobre ti Es para Darte una autoridad Es para darte algo especial Si la unción Te está tocando Abre la boca Suelta tu lengua Y alaba a Dios Si la unción Está sobre ti Si la unción Calló Alaba 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 Y no temas Alaba Alaba Y no temas La iglesia Que vuelva A creerle a Dios La iglesia Que vuelva Al poder de Dios Aleluya Si unos añitos Estaban administrando En un lugar Y alguien Devolvió sangre A la gente Le dio miedo Le dije Que vuelvan otra vez A salir los tumores Del estómago Que vuelva otra vez Dios A operar las hernias Que vuelva Dios otra vez A levantar los paralíticos Que vuelvan los ciegos A ver No te de miedo Alaba Se metió Dios Esta noche Hay hermano Randy Que está pasando aquí Jesús está pasando Por el barrio lindo Ahora que este barrio Va a estar lindo Obvio Santo 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 Tengo poco tiempo Vamos a impactar Vamos a orar Estoy mirando Un fenómeno Extraño Paloizo Hay una unción Tan terrible Que no puede parar De alabar a Dios Vamos a ver Si es verdad Que hay poder O no hay poder Mira como el Espíritu Santo Te está abrazando Mira como Dios te ama Dios te ama Dios te ama Mira como el Baisam Dicam Baisai Baisam Dicam Baisai Baisai Que unción Que unción Que unción Que unción Por el tiempo Un fenómeno Estuvo Estuve en una ciudad Llamada Tenesit El mes pasado Un niño Tengo más o menos Abuelito Y ella lo buscó Tiene una amiga Si tráigala Ahí vino la amiga Tiene su esposo Si tráigalo Ahí vino Se me sientan ahí Y el niño virado Y moviéndose Yo con una calma Escuchen bien predicadores El tiempo no Pedí 15 Ya van 20 Peleando la bendición Que estamos Peleando Mi bendición Yo no vine aquí A perder el tiempo Pasadita Sacate a la masaya Le dice Señora Se me sienta ahí La amiga ahí Su esposo ahí Solamente le permito Alabar a Dios Agarrar una servilletita Y si siente llorar Llore Y no se mueva de ahí Ella ¿Qué usted quiere decir? Que si él estuviera En un pediatra ¿Cuánto me están entendiendo? En un hospital ¿Qué iba a pasar? Usted cada rato Iba a estar tranquila Preguntándole al doctor ¿Cómo sigue? ¿Alguien me está entendiendo? Pues le dije Señora Aquí hay un doctor Aquí hay un doctor Señora Aquí hay Si lo cree Alaba la gloria Y di gloria a Dios Hay un pediatra Señora Y hay un doctor Solo se me queda quieta Y no se desespere Porque a veces Se quieren meter En la administración Desesperada Ella agarró su pañuelito Y me va preguntando ¿Cómo sigue? Yo le voy a preguntar Al doctor A los 5 minutos Abrió los ojos Y me dijo Le gritó Mami Te amo Ya le dieron de alta Lléveselo con su familia Váyase Si vas a aplaudir A Dios Aplaude Lo que él vive Señor general Vamos a impactar La comunidad También con oración Porque a los 14 O 15 años Dios trató conmigo Desde los 13 No lo entendí Hasta los 15 Y una de las campañas Que dimos Que los hermanos Estuvieron Vino un joven Con una capucha Oiga bien Que eso no se puede Enfrentar muy fácil Una capucha Aruñaba las tarimas Se la quería comer Y en un lenguaje raro Me dijo Me enviaron Yo dije Si Si me enviaron Donde ti Yo dije Oh quien te envió Y me hablaba raro Yo quiero decirte algo Y el que Lo que tu tienes Yo lo estuve Tu tienes el demonio Por dentro Yo estuve el demonio Por dentro Pero lo que yo tengo ahora Tu no lo tienes Alguien aquí tiene El poder de Dios Si o no Si lo tienes Ahora es que somos bravos Alguien me Vamos a empatar Las comunidades Se lo estamos diciendo Prepárese Pero que gloria Ahora es que usted Tiene algo poderoso Alguien aquí Tiene a Dios Eso significa Que el reto Que le vamos a lanzar No importa tu edad Y es cierto Que los niños Están mirando Algo raro En los medios Es cierto No se si usted Escuchando la noticia Del mundo Que los jóvenes Están matando Como si fuese Una broma Es serio Matar a alguien Es serio Matar a alguien Eso es malo En la película Se ve fácil En los programas Se ve fácil La debida real Destruye familias Alguien me está entendiendo No se viola No se viola A nadie No se mata A nadie Eso duele Eso hiere La familia Eso derrumba Todo A veces el enemigo Nos quiere mostrar Que somos los dueños De la calle Cuando estamos En el mundo Y yo le decía Muchos bravos Pero dormimos Con la luz Prendida Ahora con Dios Es que tiene que mostrar Que tú eres bravo Y ahora Si tú sientes De verdad Que la muñeca habla O se mueve Vete 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 de la habitación Alaba a Dios Reprende Dile vete Y te va a meter Con aceite Y va a ungir la casa Y si sientes algo raro Lo vas a reprender Con la autoridad de Dios Ahora que yo soy bravo Dile Ahora es que tengo a Dios Un joven en California Creía que me estaba diciendo Algo grande Yo muevo las luces Veo personajes Que se mueven en casa Siento una opresión Que no me deja dormir Siento algo malo Cuando él terminó Le pregunté Tú tienes Eso es un abuso Lo que está pasando No puedo dormir de noche Me mueve en la cama Me estremece en la cama La sábana Alguien tiene un abuso contigo ¿Entonces sabes que eso es un abuso? No puede dormir Le mueven la cama Lo arrastran por un pies Pero cuando él terminó Después que le dije Que es un abuso Le dije Otra pregunta ¿Tú tienes un hermano mayor? Dijo no Cuando la situación estaba difícil Cuando éramos niños Y alguien te golpeaba Yo voy a llamar a mi hermano ¿Sabes que tú vas a hacer A partir de esta noche? Vete a tu casa Y si se metió otra vez Y te habló por el pie Llama a tu hermano mayor ¿Alguien aquí tiene un hermano mayor? ¿Sí o no? Y dice ¿Tú quieres abusar conmigo? Voy a llamar a Jesús Y se acabó la broma Que tú tienes en esta casa Aquí manda el rey de gloria Si alguien los cree Alabe a Dios En mi casa manda Y reina La bendición del rey de gloria Se acabó Póngase de pie Los que están sentados Déjala cantante Para que cante otro ¿Se fue? Pues búscame Los que cantan coro Aquí no se canta coro ya Pero vamos a cantar Mi respeto para la adoradora Que lindo cantó Pero antes de cantar Vamos a levantar la mano Porque le prometí Que eran unos minutos Hay gente que va lejos Damos gloria a Dios Por ustedes Haber venido ¿Está listo? Levanta la mano Voy a recibir mi bendición Dilo En el nombre de Jesús Confieso Confieso En el nombre de Jesús A partir de hoy Le digo a toda opresión Vete Le digo a todo lo que se opone Vete A las tinieblas Vete En el nombre de Jesús Díganlo A partir de hoy Dios cambia mi historia Dios cambia mi mundo Dios me levanta Dios me bendice Dios me ayuda Y Dios me honra Quédate ahí con la mano levantada No hemos terminado Dios te va a honrar Hay una unción terrible Hay una unción terrible Hoy es Hoy es Lo vas a confesar A partir de hoy Confieso Mi vida Nunca más Será igual En el nombre de Jesús Desato En mi vida El propósito de Dios Me levantaré En victoria A partir de hoy Ahora Con la autoridad de Dios Díganlo con la autoridad de Dios Ato Atamos Toda enfermedad Aquí En nuestros familiares Ahora Creo en la palabra Confieso Confieso Mi sanidad La sanidad De mi familia Nombre de Jesús Ahora Bendición Liberación Salvación Para mi familia Ahora Opresión Maldiciones Ataduras En el nombre de Jesús Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Santo 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 Está pasando una gloria Ahí Ahora Deme unos minutos Sin prisa Porque voy a Entregale Está pasando Una unción Ahí Está sanando A alguien El poder De Dios Está operando Hernia Hernias Tumores Fibromas Está creando Ahí curvatura En los pies Planos Ahí recibe La vista Desátese La lengua Del mudo En el nombre De Jesús Ahí hablan Los mudos Ahora El ciego Recibe La vista Ahí se va La hernia Se ve El tumor En el nombre De Jesús Sana La espalda Sana El corazón Sana La presión Sana De depresión Sana De atadura Sana Rebajate Sobrepeso Rebajate Ahora En el nombre De Jesús Baja El sobrepeso Ahora Ahí bendice A Dios Está libre Por la palabra Se va Toda cadena Se va Toda opresión En el nombre De Jesús Cae en río De agua viva Problemas mentales Alguien está Siendo atacado Tu mente Era libre Por la palabra Era libre De toda atadura Era libre De toda opresión Era libre De toda depresión En el nombre De Jesús Era libre De todo demonio En el nombre De Jesús Era libre De todo lo que Te oprime En el nombre De Jesús Libre Por la palabra Mujer Se desatada Desatamos Tu bendición Todo te estaba Saliendo mal Pero a partir De hoy Dios cambia Todas las cosas Hoy te levanta Hoy hay cambios Hay Tiene derecho A ser feliz Abre la boca Desátate Sacúdete Vete Fuerza De la infierna De esa vez Salaba Y está siendo sana Ahí Sano Está siendo sano Hay un fuego En tu cabeza Fuera todo envío Contra ti Toda Libre mujer Tiene derecho Tiene derecho A ser feliz Los intercedores Clamando Deben unos minutos Más suelta Las lenguas De fuego De autoridad Esa mujer Se levanta Hoy Había una opresión En tu vida Algo que no te deja Avanzar Hoy te levanta Tiene derecho A ver su gloria Tiene derecho A ver un nuevo día Tiene derecho A ver un nuevo amanecer Tiene derecho A victoria Santo Santo Libre señora Libre Libre Sándalabajaya Sándalabajaya Soja Libre señora Libre Donde están Los que interceden Suéltela Suéltela La lengua De autoridad Ahora suéltala Mujer Dios está secando Tus lágrimas Alaba lo que él vive Hoy te levanta Recibe Recibe La bendición De Dios Sobre ti Recibe La unción De Dios Sobre ti Recibe La gloria De Dios Sobre ti Recibe Urranajas Alabaya Déjala que baje Poco a poco Hija Deja que Dios La opere Unos minutos más Se está paseando Una gloria Habla fuerte Lo que Dios Te ha dado Suelta Suelta esa palabra Suelta Que lo oigan Todos Que lo oigan La fuerza De las tinieblas Que hoy te levanten Victoria Hoy es tu día Sacúdete Hoy es mi día Dios mío Pero que opresión Yo tenía Que cosa Tiene que sacudirte Sacúdete Esa Vaya Sacúdete Bien va Sacúdete Es tu victoria Pueblo Sacúdete Sacúdete Mujer Sacúdete Hombre Wow Después de los enfermos Termino Con respeto Ponle la mano Encima del hombro A alguien Con respeto Dile Van a desatar La unción De Dios Sobre nosotros Ahora Díselo Al que está A tu lado Si siente Fuego Encima del hombro Es que hay alguien Con fuego En las manos Que Dios Le acaba De darle Una unción Especial Hay alguien Que siente Fuego Hasta en sus manos Si siente Que tu hombro Se quema Que la enfermedad Se quema Que hay una unción Terrible Alguien Alguien Está bajo Una gloria Tan fuerte Esta noche Que aún de camino A la casa Tú sentirás Que hay poder De Dios Hay una gloria Tan terrible Que ni el frío La detiene Hay una gloria Tan terrible Esta noche Cantaré Cantará Vasaya Le pusiste la mano Encima del hombro A alguien Ahí va Ahí vamos A desatar La unción Ponle la mano A alguien Con respeto Encima del hombro Y dile Dios Contesta Las peticiones Tuyas Hoy Créelo Díselo Viene la gloria De Dios Sobre ti Hoy Díselo Viene el Espíritu Santo Sobre ti Ay Que gloria Viene una unción Sobre ti Ahí viene Ahí Ahí Santo Y cuando Llegó el día De Pentecosté Ay Ay Estaban todos Unánime Y de repente Ahí viene Ahí viene Sopló Un viento Recio Que bendijo El pueblo Que bendijo La unción Que bendijo Los niños Que bendijo Las damas Ahí está Ahí está Ahí está Atiende Atiende A tu bendición No mire para el lado Cierra los ojos Ahí está Ahí está Que después no diga Ay Dios mío Yo sentía la bala de hoy No me atreví Ahí está Sacúdete Ahí está Es tu bendición Tú viniste a pelearla Ha llovido Ay Santo Ha sentido frío Recibe Poder de Dios Ahí está Ahí está Agarra todas las llaves Que Dios te está dando Este año Agárrala Vas a abrir puertas En el nombre de Dios Ahí está Abre las puertas Abre las puertas Algunas se van a abrir solas Otras va a tener que abrirle En el nombre de Jesús Abre la puerta Abre la puerta Y camina Wow Que gloria Que gloria Que gloria Que gloria Que el Señor Lo bendiga Terminé No Me Esclaro Ay ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tú no servías, mira donde Dios te ha puesto, y ahora lo más sorprendente es que en el 2017 tú estás de pie todavía, aunque alguien no lo crea, tú estás de pie con la fuerza de Dios, parece increíble, parece mentira, pero tú estás de pie, alguien está de pie, abre la boca y alaba a Dios, lo puedes negar si quieres, pero mira quien está a tu lado, este soy yo, que estoy de pie todavía con la ayuda de Dios, como tú pudiste, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo que Dios te dio es para alar, alaba lo que Él vive, Así es que en victoria pueblo, Dios lo bendiga, suelte el himno, cuál es la que va a cantar, venga hermana, que no hay pianista, usted, con lo bravo que te hace el pueblo, usted le dice algo así, usted tiene problemas, que no hay pianista, Pero usted quiere problemas hermana, con esta unción que hay aquí, este pueblo que usted le tira un poco y prende, Dice que no hay que, ¡ay santo! Lo que no hay aquí es piano, pues mira el piano no lo han enchufado, mira cómo está ese, Lleva lo suave Dios que es jovencito, con esa gloria, Lleva lo suave que es que está ardiendo en fuego, Señor, que se queme la leña, que se queme la leña, me sacaron de esto y que esta gente aquí hoy, Que se queme la leña, Asa la bajaya aquí, amando la bajaya, Súbelo, ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Ven por aquí un minuto que voy a entregar, Hace rato, porque como que no tenía programa de momento por el tiempo, Este pueblo me tiene, Llevo rato que voy a entregar, por ética, Que si hace frío, que si se van, Que te voy a contar... ¡Va guay, sem, va y cam, va y soy! ¡Va guay, sem, va y cam, va y soy! Gracias por ver el video.